Que el juez de extinción condenó a la ciudadana que responde a las iniciales R del C, P, Z a 22 años, 6 meses de prisión, al pago de una multa de 127 mil 540 pesos. Por el delito de trata de personas, una mujer fue condenada a 22 años de prisión por el delito de trata de personas en agravio a una menor de edad en el año 2014. El fiscal del estado, Juan Manuel Herrera Campos, aseveró que la hoy sentenciada ya se encuentra purgando condena en el Centro de Reinserción Social San Francisco de Cobén, del cual cumplirá su sentencia hasta el año 2037. Al encontrarla penalmente responsable del delito de trata de personas, finalmente, la hoy sentenciada, se encuentra compurgando su condena en el área femenil del Centro de Reinserción Social de San Francisco Cobén. De igual manera, Herrera Campos anunció que se dictó sentencia a un sujeto por el delito de homicidio doloso, en agravio a su vecino, a quien privó de la vida al dispararle con una escopeta, por lo que tendrá que pasar siete años en el Centro de Reinserción de San Francisco de Cobén. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio, en el poblado de Sibalche Calquiní. La sentencia se tuvo mediante el proceso abreviado, pues el hoy sentenciado se declaró culpable. Obtuvo, mediante el procedimiento abreviado, sentencia en contra de la persona que responde a las iniciales de 7 años de prisión y el pago de la reparación del daño por la cantidad de 1.612.806 pesos al encontrarlo culpable del delito de homicidio doloso. Con imágenes de Roberto Espinosa, para Teleman Noticias, Candy García. Con imágenes de Roberto Espinosa, para Teleman Noticias, Candy García.